PINIONERO DE MOQUEGUE VENGO AL PUEBLO CUANTAS LEGUAS PA' LLEGAR ALUMINÉ CON MI CARGA QUE NO ES MUCHA Y VALE POCO PINIONERO DE LA TIERRA DEL PEDUÉ EN CHIMADA MI CARGUERA CERRO ABACO LLUENO POTAS TRANGO A TRANGO Y ALAMAR POR TABACO LLEVA SAL Y ALGUNA PILCHAR POR SEGUIR GASTANDO VIDA O POR DURAR EN EL MUEGO DE UN PEIMUEL HICE MI RUTA QUE EN INVIERNO SIN AURORA LLEVA YA Y PRETENDO CON TU SABIA AUNAR MI SANGRE Y EN EL FRUTO PIÑONERO REGRESAR CUANDO EL LADO NO ME VEA POR LA SENDA CUANDO NUNCA MÁS ME LLEGUE ALUMINÉ CUANDO NUNCA MÁS ME LLEGUE YO ESTARÉ CERCA DE DIOS Y EN EL FULLAJE POR EL VIENTRE DE MI RUCA SUBIRÉ PILIÓN FRUTO DE OTOÑO VISTÍNDOME LLEGO A VIVIR DE TI VOLVIENDO CON TU SUENIO DE MATERA AL MUNDO QUE QUISIERA PARA MÍ GUÁRDAME EN EL RESPONDO DE TUS SIGLOS YO SÉ QUE MUERTO ALLÍ NUEVE MORÍ YO SÉ QUE MUERTO ALLÍ NUEVE MORÍ NO IMAGONOS NO IMAGONOS NO IMAGONOS NO IMAGONOS Gracias por ver el video.